Bueno chicos, ¿qué tal la semana? ¿Te acuerdas del porúnculo que me salió en el culo, tío? Bienvenidos a la tercera y creo que por la última parte, ¿no? Ha resultado ser un niño vietnamita Es la última parte que vamos a grabar esta semana, o esta noche, que se diría, ¿no? Y vamos a intentar ver cuánto aguantamos sin morir, ¿vale? O sea, la misión es intentar aguantar sin morir ¿Vale? Quede claro Yo he empezado muerto, pero sí No, 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 porque yo voy a morir ya, ¿sabes? No, 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 pues aguantar sin morir Si alguien va a morir ya, que muera ya Y vemos cuánto tiempo, cuántos días conseguimos aguantar sin morir 7 personas Que hay que hacerlo Y lo planteo con lluvia, eso digo yo El que quiera morir, mejor pronto, bueno, mejor tarde que nunca Mejor pronto que luego, da igual A ver, ahí, ahí, ahí Te he visto, te he visto fino Y más que no puede estar Os dejo por aquí el carbón Oye, ¿os escucháis los lobos o no soy el único? Ya estamos con los lobos del capullo, tío Ya está el garral dando por saco Que sí, lobo, que sí Vale, vale A partir de ahora, la misión es ver cuánto aguantamos sin morir en el día de hoy O sea, en el día de hoy, que en verdad es día 15 Del día 15 al 22 No, 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 es a partir de ahora Eso era testeo Introducción Puto, sapos de mierda, tío Que no me dejan pescar Señor, ese Seriedad Ven aquí, sapo Ven con los... Tengo una caquita Yo voy a volver al norte a por más caquitas Oye, a mí me puede hacer un sombrero ahora Que si no, no revivo Está cayendo la del pulpo Oye, ¿alguien tiene comida? Tengo una semilla Ya estamos quedando Tú imagínate a tu madre, tío Escuchándote hablar mientras juegas esta mierda, tío Por favor, alguien me hace un sombrero Mientras yo recojo la mierda Plántame un poco de semilla ahí, tío Pero nadie me está haciendo ni puto caso Pero hacerme el puto sombrero, coño Tengo, yo tengo un sombrero La mano ¿Qué es esto yo? ¿Escuchan los lobos? Otra vez, tío Tenemos ahí otra puta mierda de ojos de esos, tío Paso de alejarme que luego viene la oscuridad y me jode Eh... Señores Cago en el sapo de los cojones Déjame en paz No hay otro largo por aquí Que este aquí me está jodiendo Os propongo, señoritas Pasad la nuestra en casa A mi sombrero, puto chus Dámelo Ven a por mí Encima que lo tienes tú y yo por ti Sí, que paso lo picado en la puta Vale, a partir de ahora a ver si no morimos Que estamos con lluvia Venga Tío, yo tengo falta de salud, tío Necesito comida Tengo falta de salud Si hay un sombrero aquí tirado ¿Así? Sí, en la base, tío Me jodísme el otro Uff Estoy muy jodido de salud, eh Pero tíos, vamos a ver No hay un huerto plantado ¿Dónde está el sombrero, pull? De salud, no de hambre, no de hambre Pues ahí, a la derecha Mira, el rábano, el acogolla Es que la salud, tío De la salud se tendría que encargar el eric Que es la araña, ¿sabes? ¿Y cómo hago yo salud? Pues eso, tú Pues no, pues te pone a... Yo qué sé, a... A farmear... Matas a los de tu especie Exacto Te pone a farmear mierdas de esas Que da salud Me las puedo encargar, yo Otra mazurra de mierda Me meto sin querer, tío He picado dos piedras Y me han salido dos mamás Pues dedícate a nada A ver, es que en la mamorra de piedra Pero bueno, tienes sombrero, ¿no? Es una mierda diferente ¿Para qué sirve? No puedo porque palmó a vía Así que... ¿Para qué sirve el generador mío, tío? ¿Qué generador? Para darme de comer Porque estoy hecho mierda Yo también, tío Yo traigo semillas y fertilizantes Eso es comida Pero me queda 18 antes de morirme Bueno, yo creo que voy a... Hacer esto y después me voy a pillar Necesito salud, tío A ver quién cojones trae algo que dé salud, tío Madre mía Les acabo de meter una escapada a los búfalos Qué esquive Qué forma de esquivar Parece que estamos avanzando Estamos haciendo mejores cosas, ¿no? ¿Tú crees? Hombre, somos ya profesionales Yo no sé cómo se cocina esto Tío, es que soy tonto Me ha acercado demasiado Ah, es que para cocinar ahí tienes que tener recetas, tío Hostia, se va a hacer renoche Rábano, 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 rábano ¿Dónde estáis? ¿Estáis en la base? Se va a hacer renoche, lo saben, ¿no? ¿Tú dónde estás? Dale, dale, ahí está el fuego Estáis en la base, ¿verdad? Donde veo mucha gente es base A ver, diréis quitaros que cocine Si me da de comer, sí Me está bajando la sanity Pero vamos, que los flipas, tío Por vuestra puta culpa, ¿eh? Y a mí Y a mí Yo les desierto comida, si alguien tiene Sí, pero nadie mete madera Yo tengo madera Pero no puedo ir Coño Yo ahora fertilizo Hijo de puta Buah, esto debería haberlo metido en el horno Pero bueno Siete Seis Toma, toma, toma Si está mi hijo de Dios, toma Toma, comete eso Es lo que tengo sin fertilizar Para morir, comete eso Adiós a la sanity Ya, pues te dejes hacerlo Ya, igual que yo Te voy a matar arañas Voy a matar arañas, tío Estaban las... Toma, te doy comida, Alex Ahora si necesitas ¿Quién necesita comida? Toma Me voy a matar arañas, tío Pero es que yo antes no tenía la mejor parte, tío Vale, necesito cenizas ¡Fuego! 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 Aquí cae otro A ver, ¿dónde hay un árbol solo que lo prenda? Yo no quiero hacer como estos Que prenden... Ventiliza aquí Y hay que ir a por más mierda Si vamos a por mierda, vamos teniendo comida Es que así es claro Donde hay mierda y comida Vale, donde hay caquita y comida Puta madre que parió Joder, la puta sanity No Pero me cago en la puta Estamos jodidos, eh, gente Bueno, pero estamos sin morir, eh Para estar lloviendo no está mal Vamos a ver, chus Abasate que lo digas Abasate que lo digas ¿Qué coño lo ha puesto en primavera, tío? ¿Tú? Pues sí Me ha olvidado que era en otoño Joder Que la puta sanity me está jodiendo vivo, tío Que necesito Nadie tiene mierda, ¿verdad? Puta lluvia Tú, es que llueve muchísimo Lleve muchísimo Este es el diluvio Vivo en Murcia, tío ¡Hostia! Que me están empezando a pegar No me jodas El puto cerdo al que le da a comer No para de huir de a mí Ven aquí, cabrón No me ha olvidado cuenta que era de día, tío Con esto de que no veo Lleva siendo de día a mediodía Y yo sin darme cuenta Joder, estoy jodido, tío Oye, y traje de paja como... Estoy jodido, tío ¿Venza a búfaro? 16 de sanity Muy bien Y bajando, imagino Pues claro Estoy muy jodido, tío 13 Me cago en mi puta madre Al principio del vídeo Oye, pues llevamos ya tiempo La lluvia Es que la lluvia no revienta, tío Es cuando uno adelanta el vídeo Pero tío, ¿por qué no hacemos paraguas, coño? ¿Qué es paraguas en este juego? ¿Y por qué no hacemos paraguas? ¿Dónde están los paraguas, tío? Porque hacemos gilipollas Pues eso es una buena descripción, Ale Hostia Hostia de que a dónde da, rumpa ¿Ale? ¿Apa, va? ¿Apa, va? Yo estoy siendo perseguido por cuatro bichos Que alguien busque cómo se hacen los putos paraguas Oye, opa, no había algo de... Descargaos el juego, chavales Y lo disfrutaréis como el bueno de Opalus A ver, coño, ¿dónde cojones está el paraguas? Que aquí nadie se esfuerza Antes... ¿Cuál fue tu frase de antes, Gara? De hace tres semanas Hace falta flores Hace falta flores Que nadie se implica, ¿no? ¿Cómo era eso? No sé por el paraguas Aquí el único que se muerda un poco Ah, por flores No, no me acuerdo cómo era Que no se implicaba nadie Ah, sí, el único que se muerda porque no hagan bien Sí, ahora sí era Me voy a buscar flores, capullo Que sin flores no hacemos paraguas Yo tengo 30 flores Mira, güey, peo Venga, cago paraguas para todos Vente para acá ¡No! No puedo ir, me matan ¿Alex? Pobre tico, Leris, tío ¿Se ha cogido el personaje que se automargina? Ya no le gustan tantas las arañas, ¿eh? Estoy... Pues no sé dónde estoy Uno mal matado de mi ladro Estoy jodido Hostia, mira qué bien Me he encontrado El cuerpo de alguien ¡No, no, cabrón, no! ¿Cómo se rió el cabrón? Si consigo una flor más, tío Ya tengo un paraguas Yo tengo una flor Yo vuelvo a traeros Mazo mierda, tíos ¿Dónde tiene una flor, nene? En el culo El sombrero de paja no sube pan No sube pan, el sombrero este Hombre, a estas alturas no, coño Está lloviendo a nivel Murcia, tío A estas alturas Si acabamos de empezar A ver, ¿dónde estás? Dame una florcita, tío Tío, la culpa es vuestra por el cambio climático ¿Estáis haciendo energías renovables? ¿O qué hay aquí? Toma una mierda Si me... Un robote acostado, tío Dame una flor pa' yo Mira No sea un paraguas que vaya a flipar ¿Dónde están mis flores? Me cago en la puta Le he cambiado la mochila al Articite, tío Articite A ver, estudiado Te me han matado unas sombras, tío Ah, el primero en morir No, el primero en morir no Eh, que se están comiendo mi comida Esta semana Tío, no me jodas, tío Que tenía las flores, coño Y le he cambiado la mochila sin querer Articite, tío ¿Dónde está tu mochila? ¿Cómo se hace el paraguas, opa? Que necesito esa máquina Tengo yo, creo, opa ¿Y qué más? ¿Flores y qué más? Y cosas Dame Cosas bonitas Dame las flores que llevaba, tío ¿Qué flores? ¿Los pétalos? Claro ¿Flores y qué más se necesitaba hacer un paraguas Fuera, coñas? No, no me acuerdo Pero miradlo, coño Si tenéis ahí en supervivencia Pa' a mí no me parece que se haga con flores Pero... Sí, mira Se mete en supervivencia, ¿no? Ah, supervivencia Y son Pétalo ¿Qué paro y parasol? Y otras cosas ¿El pretty parasol ese? Claro Pero ese es un parasol, no es un paraguas ¿Y un parasol qué? Pues en la sombrilla Claro Te pone umbrela ¿Qué es lo que pone? Te pone umbrela La sombrilla bonita Pone umbrela, hostia Hay umbrela Pero umbrela, ¿dónde? A ver, survival El umbrela Les damos el rabo de toro ¿No? Te hace con un ojo Yo he tirado uno por ahí, tío Yo he tirado uno por ahí Hay que matar algún cerdo Sí Lo siento, chico Ven aquí, dame tu barba Yo también te llamo uno Pero en el paraguas nos podemos meter varios Yo no comparto el mío Otra vez ya he muerto Porque estaba lleno de agua A ver, Rabanito Que te veas la vida ¿Dónde está la máquina del tiempo? Te lo digo así Rabanito, ¿dónde estás? Aquí Vente, vente con papi Rabano, aquí Esperate, esperate Mira lo que tengo para ti Rabano, mira esto Tonto ¿Quieres coger el puto paraguas? Ah, un paraguas Corre, cógelo el rojo Están tapichando Están tapichando Qué guapo, tú Ya me lo pagarás algún día ¿Qué es esta pira? Algún puto cerdo, tío ¿Tenéis rabos de cerdo? No Yo tengo rabos Pero de cerdo no Yo el que... Pero todo el mundo sabe Que eres un poquito cerdo Así que... Qué cuentos más buenos Corro, corro Me devuelvo ¡Hongo verde! ¡Hongo verde! ¡Hongo verde! ¿Para qué era el hongo verde? Voy a fertilizar un poco más Tío... ¡Ah, hay arañas! Bueno, he fertilizado... Ya salí que me está follando, tío Joder... No sé por qué ¿Y qué tal se le da? Pues no mal Porque la verdad es que me está dando bastante engaña Venga, ya... Venga, ya... Ha venido una araña La pega una última Y se la ha cargada Joder... 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 Madre, yo estoy más loco ¡Pero chus! No me cojas mis cosas Madre, que desastre Ahora me están pegando a mí ¡Hostia, tío! Que me está persiguiendo una mesita Una mesita En serio Me está persiguiendo una mesita de noche En serio No es coña, ¿eh? Dios, ya me han pegado las arañas Yo le doy vuelta Ya se morirán Bueno, esto es una mierda, ¿eh? Chus, me has robado el gorro de... ¿El qué? De flores ¡Vamos, cerdo! ¡Ah, toma, te lo vuelvo! Ah, no, no, lo tengo aquí, vale Ah, vale Entonces no me llores ¡Vamos, cerdo! ¡Morí! ¡Hala, ya ha muerto! No más por culo Pero no me vais a robar las cosas, hijos de puta Porque tengo una hoguera al lado Eh, pero no para llover Me cago en la puta, tío Pero no Mami, que llueva todo lo que quieras No sé dónde coño estoy ¿Por qué estoy en otra punta del mapa? Tú, tú no vengas Joder Tío, pobre tío, tío ¿Cómo tratáis así, Ale? Es una araña ¿Se puede cocinar un pájaro? Sí, ¿eh? ¿Si te matas antes? No, 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 no lo mates ¿No lo mates? Te da una pluma, ahora Tienes que cocinarlo directamente ¿Y para qué quieres una pluma rara? Por eso no te dice que no lo mates No, por si acaso Hostia, tío Cuidadoo El árbol ese Ah, tengo una de estas No, ya no tengo la carne esta Coño, si es que esto lo tenía que haber hecho al principio La malla esta A ver si muere y le robo el paraguas Yo aunque sea unas semillitas Venían perfectamente Tengo que matar un cerdo Pero es que me va a matar la mía Que sí Hombre, nítidamente Yo le voy a dar caña al cerdo, tío A ver qué pasa, ¿sabes? Yo vea si consigo hacerme un... ¡No! Te van a pegar todos los demás, opa Ya suda la polla Venga Es para cada cabrón Oye, ¿alguien tiene flores? Hostia, ninguno me ha soltado Yo tengo 40 flores Pero es que estoy en la otra punta del mapa Bueno, yo te quiero, Erick ¿Dónde estás? En el culo tengo flores ¿Y en el pito, caracol? Vienen a por mí, vienen a por mí, vienen a por mí Los tres, tres, dos, tío Pero en la otra punta, chalao Haces ahí Voy a ver si me sale algo con rico Que vaya lo que he metido Ay, mi madre Están saliendo las vallas, ¿eh? Madre mía La de a la hija Es que... Ay, ay ¡Vaijas! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡Hijo de puta! Anda, que os desfolle Qué mal rollo, tío ¿Qué es esto? ¡Oh, tía! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Hasta sobrevivir! La verdad es que estoy haciendo eso normal Por un puto paraguas me estoy muriendo de gratis, tío Chicos, voy a ver si cago Voy a ver si cago A ver si encuentro cacas Todavía no estamos tan mal como para que las haga yo, ¿no? Bueno Danos tiempo, ¿sabes? La pregunta es si estamos tan mal como para comérnoslas Tengo piedra lunar, tío Aquí es la respuesta, ¿eh? Sí Mi puto chester Madre mía, qué puto desastre ¿En serio, tío? ¿A ver ahora cómo recuperó tu amigo? Bueno, ¿esto cuánto tarda en cocinarse? Un boleto Yo antes estaba cocinando Y al final cocina una mierda ¿Eh? Madre mía, cuatro calaveras aquí ¿Qué es esto? Un ratatouille Oye, lo de aguantar sin morir nos está saliendo genial Sí, yo he palmao tontamente un par de veces Los abuesos están aullando Me cago en la puta Estoy preparadísimo, tío Estoy preparadísimo para los putos lobos Yo no tengo ni al fantasma Por no tener No tengo No, no tengo ni la flot del fantasma Que es lo más triste Algo se aproxima, chicos Algo se aproxima Los reviento, los reviento Los reyes magos ¿El molinillo qué hace, tío? A mí nadie me avisa de eso Otra caca A mí ahora sí Necesito una... Un flint Sí, todos necesitamos flint No te jode Es un flint ¡Hostia, los perros! Están los perros, eh ¡Hijo puto, a que te meto! ¡Hijo puto, a que te meto! Tranquilamente Ahí he matado al primero Chavales, mucho cuidado Que están los perros ya por ahí Yo los estoy matando, tío Me la suda Tengo a mis cerdos, amigo He perido mi cojero ¡Ahí, ahí! Cuidado, coño Cinco perros van para allá Ahí, ahí, dale, Opa, dale Ah, que venga pa' mea Si están los cerdos aquí Dándole ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Yo estoy enfrentándoles con los búfalos Sí, yo los estoy viendo A ver, a la ansia de tal La ansia de pescadores ¡Poño, cuánto perro, ¿no? Vamos, Rábano Corre, corre, déjalo que se maten Entre ellos ¡Hostia, el lobo blanco ese es chungo, eh! ¡Hostia, los búfalos apalizan a los cerdos, eh, Rábano! Sí, pero me están atacando a mí ahora Tío, va, esto es una masacre, eh Sí, 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 esto, 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 esto Yo no sé quién va a ganar si los perros son los búfalos No, lo veo, chulo, eh Los búfalos ganan Los búfalos ganan Yo apoyo a la Leti Lo atacamos Lo atacamos Tú por el camino No, no, tú que está en la gana ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! Por cierto, chavales, ya no llueve Así como dato positivo Esto lo remonta Entonces se remonta ¿Qué hace una máquina de estas aquí en medio de un desierto? Sí, seguro que he sido yo ¿Has visto el cerdo congelado, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero eso es el lobo blanco! ¡Ah, ah, mierda! ¡Mierda, se han quemado! ¡Bua, yo me pido de aquí ya! A ver si yo voy a dormir El cerdo este está ardiendo, tío Está on fire el cerdo ¡Hacerme hueco en la cañita! Está quemando toda la base Sí, tío, está quemando toda la base el cerdo No me lo creo Sí No sé por qué ha empezado Ha salido corriendo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tíos? El cerdo ese, tío Ha salido corriendo Coger las cosas de los baúles, tío Salvar Sí, sí, coger los baúles No se queman, no se queman No se queman Que sí se queman Que se están quemando Coño, que sí No se van a quemar Coge, coge el robot Que no se queman, coño Tiene pitao al cerdo, tío Hostia, ¿cómo han aguantado los baúles? ¿Quién ha hecho estos baúles? Estoy teniendo una pelea épica aquí con un cerdo Yo, desde luego Lo único bueno que he hecho en toda la partida Bueno, chavales Voy a darle a comer a algún cerdo A ver si me da ¡Mierda! Vamos bien, eh Estamos ahora en racha Sí, sí ¡Anda! Hasta la semana que viene Cabrón Pues tío, no sé si ponerme a sabotear la base Oye, ¿dónde está la hoguera? Hazme una hoguera ¿Y yo? Hazme una hoguera Aquí hay una hoguera, coño Mira, mira, mira el paraguas ese mío Ah, mira, mira Mira, mira, mira Torra piñeito, chaval Rapa piñeito Rapa piñeito Yo estoy cortándome por salvar la base Tiene salud, eh Hostia, mi noto comida No, no el sombrero no, cabrón No me quites sin sombrero, hijo de puta ¡Uiii! Yo me voy a hacer novada Dale, me da mi sombrero, putopul Que triste vida Uy, un remolino ¿Para qué sirve esto? No hay cojones, ha pillado La puta hoguera, tío, con tanto cadáver Lo que no sé es para qué sirve el generador, tío Coño, generador Haces para luego hacer herramientas Para generar ¡Hostia! Vamos, vamos No se puede caminar por aquí ya, hay tantos cadáveres que no se pueden ¿Cuánto se tarda en cocinar esto? Voy a morir, pues mierda Tío, está guay, tío Puede hacer gema y morir ¡Ay, madre mía, cuánto tardes en cocinarse! He perdido como 40 flores, un montón de oro Piedras, de todo ¿Y eso de qué? De la oscuridad ¿Tú cuánto tardes en hacerse esto? Me estoy muriendo Ahora te lo quito, tío No, por favor Bueno, ¿qué es lo que quería hacer? Esto me da la vida Es que la máquina está de cocinar la leche ¿Para qué vale el robot? ¿Alguien sabe para qué vale el robot? Lo dejo por ahí de nuevo el robot No, el robot es para vendérselo al rey cerdo ¿Al rey cerdo? ¿En serio se vende al rey cerdo el robot? Sí, sí, hay un rey cerdo por ahí Ya, el rey cerdo lo conozco, pero... Sí, el rey cerdo le da puta Ostras, no sabía yo que el robot se le vendía al rey cerdo, tú Sí, los juguetes... Te da cosa, cambia Yo quería dar oro Si alguien tiene semillas, yo tengo fertilizante Bueno, mañana vengo con el fertilizante Voy a pillar más Rábano, ¿qué tal ha ido la guerra entre unas cosas y otras? Las que había por ahí Con los lobos lo hemos hecho perfecto, se lo hemos mandado a los... Sí, es lo que no mata ningún búfalo, tío, que da la carne buena Tío, ya estamos No se puede acercar uno ni recoger una triste mierda, que tampoco les estamos esquilando No, en serio, tío Se ponen ya los putos búfalos Que si me dicen que les estamos quitando la piel Que luego hay que venir a pintarles, ¿sabes? En verano, ¿no? Sí, en invierno, hombre Hostia, verdad, ya es verano, ¿eh? ¿Ya es verano? No, aún quedan tres días de primavera Bueno, pero ya es mallete junio Y otra cosa aquí que apremia el calor, ¿eh? Algo que tenéis el monte No, yo no sé, yo no sé qué monte tenéis Yo no lo veo, yo me lo he inventado Yo es que no sé ni a dónde ir, tío, la verdad es que ¿qué queréis que haga? Consigo cosas, coño Tío, ¿los cerdos son gilipollas o se lo hacen? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Porque tú vas, le das de comer, te vas a acercar para que te suba la sanity y sale corriendo ¿Esto qué darías? Oye, Ale, ¿qué pasa si tengo la flor de tu hermana? Pues que debería dármela, más que otra cosa Eso suena bastante mal, pero bueno, mándame la flor de tu hermana ¿Está buena? Está muerta, empezando por ahí ¡Joder! Nadie es perfecto ¿Está buena? Ahora lo que hay es una fresca No sé si alguien lo ha pillado Sí, pero muy malo Tengo una flauta De cadáveres De forense De forense, ya Hola, Eric, Eric Estás por aquí, estás cerca mía ¿Te hago una hogra? Mi Eric no me da ni idea Es un tío, Chuk, que jodido lo tiene Ya me he acostumbrado a vivir así No, estoy jugando solo, básicamente Eric, Eric, vente con nosotros, aunque sea cerca, que hay araña cerca también aquí Qué bueno, tío, Chuk, me cruza con el tío Porque todos los putos búfalos vienen detrás mío, tío Aquí hay paja Y yo una más Me van a matar a Cheste, eh Me van a matar a Cheste, ya verás Una más Aquí Voy a hacer una mochila yo también, que estoy todo jodido y no sé por qué voy sin muerte Ay, pero es que si voy con mochila, pues no por armadura, ¿no? Es mochila o armadura Sí Vale, gracias Chavales, lo estamos haciendo ahora genial, ¿eh? Bueno, ha muerto Eric, pero para el siguiente ¿Te ha caído un rayo, Eric? No, la oscuridad me ha matado, no tenía cordura Pero la oscuridad no es, o sea, es cordura, sí, es cordura Me voy a volver a morir porque están los putos cerdos aquí Eric, vente con nosotros Aquí ha hecho atarra, tío Que no puedo ir con vosotros ¿Y por qué no hacemos un sitio en el que Eric se ha bien acogido, chicos? Yo prefiero los cerdos Son más fuertes que Eric, la verdad Vale, 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 que lo he pillado, he pillado la indirecta, vale, vale Tío, ¿cuánto tardan en cocinar 6, 4 mierdas? ¿Para qué vale el mármol, tío? ¿Vale para algo? Sí, para hacer frijoles con mi hermana Menuda ración de ratatouille me iba a meter Tío, ¿quién ha encontrado este sitio y no ha dicho nada, tío? ¿De qué? El bosque este de abedules Yo he tirado para abajo Pero si es que este es el mejor sitio para hacer una base Ahora ¿Me comen las piñas? Ahora, después de haber plantado ya todo Con las piñas, tío, de abedules Y las flores y todo, tío, esto está de puta madre ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? Sí, por favor ¿Con uno te vas o quieres otro? Aquí hay un rey cerdo ¿Qué hay que llevarle al rey cerdo? ¿Tú quieras? ¡Juguetes! ¡Juguetes! Es verdad, es verdad, juguetes ¿Y los jamones estos que estáis poniendo ahí de monstruos valen para algo? Sí Me cago en la leche Lo que necesito es salud, tío No sé por qué habéis puesto de la salud, tío Se hace día tardío, eh Hostia, día tardío ¿Eres Gustavo Albuzo? ¿Ve qué? Yo no sé quién soy Pero está pegando la sombra Dentro de poco lloverá Ya veréis El día 19 llueve Acuérdalo contigo Café Hostia Qué buen rollo Ese tan verde Alguno las necesita, eh Más pronto que tarde Ya verás En cuanto llueva el rábano Rábano, ¿tienes el paraguas Que te dan amablemente? Pues te llame a 5-5-5 Necesito flores verdes El que me han robado ¿Te lo han robado? Joder Eres un pringado, rábano Y lo sabes Yo no es que lo que necesito es salud, tío Yo necesito todo un poco, pero bueno Y para salud tengo que matar araña Pul, ¿tienes dos pétalos? Vamos, chavales Que hemos hecho al final algo medio digno Todos pétalos Hay formas más baratas de masturbarse Pero tú verás Tío, un montón de setas Un montón de setas verdes, eh Dios, qué fail No hay nada Me falta mierda Tengo que ir a por más mierda mañana Hay que ir bailando en la hoguera Eh, no hay hoguera Hostia, hablando de tú un poco Hostia, que sé Mis personajes se te han quedado dormidos ¿Qué te has tomado? Sí, sí, te he tocado la flauta Una mandrágora de la flauta No, no, espera, espera La flauta de pan es para dormir A todos los búfalos Y todas las cosas que hay a tu alrededor Ah, mira Pues ahora vamos Ahora vamos Acompáñame Pues ahora ya la ha usado Y ya la ha gastado Así no pa' Así no pa' La maravillosa historia de la flauta de pan Pues se podrá hacer, ¿no? Coño, mira Si tengo un paraguas Te le he robado a alguien Mira, el día de 19 llovía ¿Ves? ¿Te acuerdas lo que dije? No lleve todos los días No llevo a gusto No llevo a gusto de todos No tengo paraguas Yo no tengo paraguas No, tío, ¿qué hace el búfalo? ¿Qué hace el búfalo? ¿Por qué viene a por mí? Por quitarle cuatro mierdas Y encima hay un búfalo pequeño también Que también tiene mala hostia el cabrón Lagazo A mí también Lagazo A ver, deja el porno Espérate a que nos vayamos Coño Hostia, no me han matado de milagro Madre mía No creo Tío, como tienen el culo los búfalos Ya ves, tío Cada mes peor que el anterior Sí, tío Se ha aprimado ya Mierdecita para mí Mierdecita para ti Esto sin cocinar Es que como si nada Hostia Mierda, me he perdido ¿Dónde estaba el agujero este de gusano? ¿El chachete? El agujero de gusano Ese mismo Mierda Y el agujero de gusano Bueno Ya me están presiando Tener los búfalos Si es que son muy aburridos Si es que no paran Pa' cuatro miembros Que recojo Puedes darle de comer al cerdo Que me vendría el paraguas ahora, tío Va Pues quién te lo ha dado Quién te lo ha quitado el paraguas, tío Búscalo Puto opa Ya está Ya estamos Ya estamos Difamando, tío Ya está Faltando Puedes darle de comer a mi amigo Los cerdos Toma Bueno, yo por ahora No me he jodido mucho la lluvia Pero Es que empieza a caer ahora, ¿eh? ¡Ah! Eddie, corre Que te siguen No, bueno ¿Qué tal vas sin paraguas? Me van a dar los chispazos Voy a hacer una hoguera ahora Por si muero Vas a hacer yo la hoguera Por si muero, tío Hostia, yo estoy hambriento Come, hijo puta Voy a comer los cerdos, tío A ver si me como algo rico No llego Va, se me cago en la leche Ah, recado 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 Ah, viene una forma de dejar Uno de... Ahí En el cofre he dejado un pájaro cocinado A eso le metéis tres... No va a hacer que ya la carne que está en el suelo, ¿vale? Que es para los cerdos Le metéis tres verduras y... Y os hace una albóndiga de puta madre Arbóndigas con verduras Arbóndigas Arbóndigas con R, ¿eh? Arbóndigas 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 Está permitido... Arbóndigas con M también Está permitido con varias Pero con R ya yo no sé si eso está permitido Como mierda Me he visto la lluvia Todo un paraguas, doctor Hasta amigo del Eric Que nos mate Ahora queréis cuentas con el Eric Y yo con madera pensando que es mierda Yo le quería hacer... Le quería hacer una base hace rato, tío Pero no hace caso Tío, ¿no me puedo meter en una de las casas de los cerdos? Tío, ¿y si nos hacemos un equipo entero de arañas? ¿Empezamos otra partida? ¿Os dais cuenta que hace dos semanas dejé de decirme eso? Con el mismo rollo Hace dos semanas, ¿eh? Pero vosotros no lleváis dos semanas quejándoos de la lluvia ¿Cómo pasa el tiempo? Que a nivel la suda Ay... Ay... ¡Oh, hamburguesa! Eh, eso es mío, cabrones Tú, que me muero si no Tú, el que lo ha cogido es que lo deje ¡Pool! 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 ¡Pool, me estoy muriendo, por favor! Tengo otra bebida ¿Qué? ¡Pool, rápido, rápido! Quédate quieto, quédate quieto Lo que tengo es serios problemas de salud, ¿eh? Pero que se me pone delante Thank you Te lo digo en serio, tío Que alguien me dé algo para salud, tío Que me muero Que me muero Hijo de Dios, ¿eh? Me reviví ahora si no hay algo que hacer ¿Alguien quiere comida? Le hago un puchero a alguien Yo Ahora, ven aquí y te hago un puchero No Si me hace una comida Ahora... Dame un pucherillo Que tonto eres Yo entiendo que cocina bastante mal Pero comidas las haces buenas Que tonto eres ¿Quién viene? ¿Quién viene a que le haga un puto puchero? Yo necesito... Salud Yo necesito salud, tío Una mierda Rábano, toma un puchelito Deseo concedido Deseo concedido Ahí está Ahí está Deseo concedido Rábano, coge lo que se haga de ahí No, eh Pero... Lo que puse allí Eso era mío Que lo hacía Ah, pues entonces lo habrá comido Rábano, entonces te comes tú el que he puesto yo Ya Rábano, cabrito Ponte tú el que he puesto yo Voy a talar un poco porque... No hay madera Si es de día Y yo me pienso ya que es de noche Que desastre Una sopa de espárrago Vamos a empezar a morir todos, eh La cordura se va a ir acabando, chavales Si Que tío, la lluvia es una mierda, eh Si Ay, ya no nos estamos quejando de la lluvia, tío Que pesados que soy, eh Pero es que esto parece la terraza, eh O sea... Verdad, verdad Y los autobús Pues yo estoy... Tan ricamente aquí, eh No... ¿Alguien puede añadir fuego, eh? Sí Anda, si te mueres Ya no tienes cordura, ¿eh? Ah, coño ¿Quién me ha matado? Madre mía, necesito comer Buah, yo estoy muerto O sea, estoy vivo, pero estoy muerto Estoy muerto en vida Estoy muerto vivo Si alguien... Si alguien quiere comida O viajar por aquí algo ahora Que coma este tomate, alguien que quiera vida La verdad es que es... Es... Es perpéntico esta imagen, eh Con todos los... Todos los cadáveres Y otra más Y otra más Chavales... No se puede ni andar, es por ahí Yo cuando había dos cofres Nunca me deja abrirlos Yo creo que... Que esto va para abajo, eh No digo nada, pero esto va para abajo, eh Oye, tú... Opa, ayúdame Que me están siguiendo aquí Adiós Te voy a ayudar a cogerte el tomate este Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Qué muerte Qué muerte mamá Esta semana no ha salido el vídeo Un poco ya como agotadillo, ¿no? Lo hemos grabado tanto Está como flojo Chavales, esto es un final Esto de sobrevivir está... Esto es un final de mierda, eh La siento complicado Mierda, no me quedan maderas, tío Que hijo de... Que van de matar otra vez, tío Eso de Dawnstarf Es fácil Pero lo de... No, volverse loco ya Es otra cosa Chavales... Y una araña Mierda, mierda, mierda No, 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 por favor No, 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 no Otra vez Venga Joder, hasta la polla ¿Qué ha pasado? Vamos a ir otra vez, tío La puta lluvia Es que no me puedo mover Que no me puedo mover con los cadáveres Qué araña Hay tantos cadáveres Yo he vuelvo a por mierdas, gente Es lo único que... Que más o menos Pero los cerdos no nos llevan a proteger El mierdero Espesa Este es el campamento de cerdos más mierda de la historia No, alas, macro y blanco Tío, si se han cargado todos los lobos, coño, que han venido Alguien me dice... No sé cómo funciona el generador este, tío Alguien me dice cuál es la ventaja de ponerlo al lado de estos cerdos Que no hacen nada de más dejar a Eric fuera Tío, si cuando han venido los lobos se han portado de puta madre No, ojalá, es mato o granja O sea, pero Eric no puede entrar aquí porque hay cerdos Sí No, porque le persiguen, porque es una araña Espérate Oye, claro, es que Jaico ha dado cerdos no está Eric en la base Y estamos todos claudicando ante el poder del cerdo ¿Quién ha puesto una trampa de cerdo de conejo aquí? Para ti Tío, esta lluvia es horrible Esto es horrible, hasta el día 23 no va a parar de llover El día 23 nos asaremos de calor Yo es que eso ya no me voy a tiempo, gente Y ya está Porque mucho hielo yo no sé llorar Mucho hielo no tenemos, no A ver, cómo se hace el refrigerador, chicos A buena hora, mangas verdes Espérate, a ver A una sí que lo intento hacer A ver, se hace con mármol y con oro Solo tienes que coger piedra Y con Gears Creo que me estoy muriendo a la vez de calor y de lluvia A ver, yo, mira, eh, dame piedras ¿Dónde tenéis piedras? Tengo un refrigerador de seguida Pues no sé, a mí ya me han robado todos Por dios, que alguien cambie la hoguera de sí, tío Yo traía un montón de piedras, tío Esto sí que murcia, chavales Me estoy muriendo a la vez de lluvia y de calor Chavales, si me traes piedra o hago un refrigerador Yo no tengo piedras ¿Cómo se hacen los cofres? Pues vete a coger piedras Yo tengo rocas ¿Cómo se hacen los cofres? Ahí sí que estamos jodidos, eh A ver si alguien le explicaría Con madera A ver, tengo mármol Es que tengo madera pero no me sale para hacer cofres Porque necesitarás una máquina del tiempo Tablas Tablas Te lo he explicado, Galal Tenéis que hacer tablas Bueno, ya estoy en la mierda, tío Antes sale ahí la opción de tablas Refinery Coño, 40 piedras No creo, tío No creo No creo Tío Un puto búfalo me ha quitado Tiene que seguir el jugador Es decir que cuando él se muera le cojo las cosas Me han quitado todos los putos objetos Coge los rámanos Si quieren bajar hay mazo mierda Camino recto Por el camino recto llegas No, no, te lo dejo Te lo dejo, voy a cargarme un búfalo Con una lanza te lo podemos cargar o no? A ver, alguien tiene más oro Que se necesita para matar un búfalo En serio Alguien tiene más oro No se puede matar con una lanza Chicos, tenéis más oro No No Ahora mismo no tengo nada Voy a bajar a por mi cadáver a ver si me queda algo Alex, me has quitado muchas cosas No he encontrado tu cadáver, estaba bien Ah, vale, pues entonces dejándolo, please Hostia, tú Si, para coger es lo que está A ver, en el chest-test tengo lo que necesito para hacer el frigo ¿Dónde está mi chest-test? Está lleno de búfalos, Alex El frigo, tío Hay cuatro ¿Y mi chest-test? ¿Es que ha muerto? Tendría que estar por ahí, yo lo había... ¿Y cómo hago para coger esto? ¿Dónde está el chest-test? Puedes atraerlo tú y mientras te persigue Vale, solo necesito uno de oro y hago un frigo Dos de oro Pues vas a tener que ir a buscarlo Pues, tío Te ríes Lo tengo, Chus, lo tengo, lo tengo Si vieses ahora mi inventario fliparíais Dos cacas A ver, venga Dos cacas y unas semillas Comida, 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 hijo de puta No te preocupes Olé Vale Ay, chavales Pero ahora me estoy volviendo, ¿no? Que me cago en una mierda No tenía que... Toma, toma, toma esto, toma esto Cógelo, cógelo Esto es muerte y destrucción Mata, 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 mata el puto pollo que nos quita todas las hierbas, tío Ah, no Yo estoy huyendo de mis pesadillas Mira, cuánto cada vez Yo sé que había oro por ahí Y... ¡Wipe! ¿Alex? Es que cuando me dejan a cuatro de vida, mi vida pierde sentido, la verdad Pues yo vivo así constantemente, ¿eh? Pero, tío, Chus, ¿qué nos queda de capítulo, tío? Un día ya, un día y ya cerramos las capítulos Chicos, yo propongo que acabemos el capítulo y ida por los Búfalos y matamos uno Venga, vamos Todos juntos en plan... ¿Os parece bien? ¿Pero vamos a volver a este servidor? El día 21 no lo sé, no lo sé qué va a pasar con esto No, no, no Te lo digo... Ahora voy a ser yo el único que defiende el servidor Estoy intentando hacer un frigorífico, tío Chavales, cargador de fuerza, pones armaduras, que el día 21 bajamos a por búfalos Todos juntos en equipo Tío, pero os recomiendo que vayamos al pantalón a por salud, primero, tío Quisiera lo único que... ¿Qué pasa, amigo? Se huelea y después... Y ya está Cocinar Se quitea Tío, quitea Como hacías en el LOL Claro Te has dicho que era... Te recuerdo que yo no era mejor quitar Quietos, 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 quietos ¿Quietos? Es el mío No, y un... Capullo Se quedaba en el mío A ver Venga, yo me preparo ¿Cómo se hace aquí una...? Venga Me habéis picado lo que quería Todos, comed Hacedos armaduras, hacedos lanzas Y bajamos a por... Me faltaba muy poco para hacer un... Un frigorífico, pero bueno Bueno, pues le tiras el frigorífico Pues si no lo tengo Vale Voy a ver si me sale para hacer alguna lancita o algo ¿Cómo se hace una lanza? A ver No se puede hacer un boomer o alguna cosa de esas Te me echo, ve Si Si me podéis dar una lanza y una armadura mientras... Te la doy yo, te la doy yo, ostia Dame, 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 dame A mí también, por favor Ahí tenéis una A ver si tenéis cojones de venir hasta aquí Venga, vamos El día 21 El día 21 Cabrón, tío El día 21 mientras te come lo que habías ido No, pero ¿qué he hecho yo, gilipollas? ¿Cómo se simula? Lo has hecho todo... Eh, eh, eh... Hay jamón aquí Me creo que pone una armadura, tíos Que no se puede mover en la base con tantas cosas que hay Cosas no, hay calabres, tantos calabres que hay Madre mía, estoy jodidísimo de salud, eh No hay una mierda en los cofres Full, eh, ¿dónde están esos... esos... hongos verdes que te he dado? En mi barriga Chavales, tenéis lanzas, tenéis armaduras Da igual No tengo una mierda, no tengo una mierda Yo tengo Twitch Chavales, es el día, los 7 Eric, ¿estás? Que lo mismo no llego, tío Que lo mismo no llego, tío Venga, yo tengo un boomerang Eric, ¿cuánto tardaría? No te podemos esperar Pues... Antes de que me maten los... Yo llevo una antorcha Me meto en el chocho este ¿Puedes subir? Espera, 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 espera Antes de atacar, vamos a hacer un... Sí, lo tengo que dejar Vamos a hacer un plan Vamos a hacer un fuego para ir reviviendo Atacamos al enano A ver, calma, calma, calma ¡Ataca! Al enano, vamos a por el pequeño Es cruel, eh A ver, no, pero espera Pero vamos a ser como leonas, tío Vamos a esperar que uno... ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge el puto? Ah, que me persiguen Vamos, que hemos separado a uno Tenemos a uno pequeño Se ha islao, se ha islao Venga, por ahí Me voy a morir antes de hambre y de ser Eh, eh, que no se le pilla ¿Cuánto corre este cabrón? ¿Cómo corre, mi hija puta? Vamos, cerdo, ayuda No, no, ayuda Mira, en cualquier momento se va a quedar arrinconado Subir, subir con el centro Ya verá, ya verá, ya verá Venga, venga, venga O sea, se van a meter la araña en el ajo, tío Esto va a ser... Me da igual Hay que matar a ese búfalo Esto va a ser el Padrino 2, tío Ya verá, ya verá No, no me deja atacarle a mí Incluso lo que ve son fosas, eh Os deja atacarle Yo le voy a meter un viaje en el cuello Que lo voy a dejar seco como un conejo, ¿verdad? ¿Dónde estáis, cabrones? Creo que sí Pero tío, que espérate Pero espera, espera, espera Es que tendríamos que habernos colocado Espérate, que voy a hacerle la maula Voy a hacerle la maula Me pongo delante Hice un palo como pa' que le doy Hay que llevarlo hacia el agua Hacia el agua Hacia el agua ¡Uy, ay, ay, ay! Hay movida Ya se han metido en el ajo la araña Venga, por ahí, por ahí Hostia, me han matado tío Que tonto soy, eh He perdido el contacto Como revivo Ahora, 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 ahora Pero ahora qué? Si nos estabas tirando, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, hostia Hostia, que me matas la araña Me cago en tío ¿Quién está quemando todo? ¿Está quemando todo alguien? No, yo no sé Si yo estoy hecho fantasma Que se ha hecho malo, que se ha hecho malo ¿Alguien puede hacer una hoguera? ¿Alguien puede hacer una hoguera? ¿Alguien puede hacer una hoguera? ¿Alguien puede hacer una hoguera en un segundo? Te da un poquillo de fuego por ahí ¿Alguien tiene una hoguera? Estoy huyendo del... Pero tú, pero el búfalo sigue por ahí, el búfalo Mira el búfalo, mira el búfalo Sí, sí, sí Pero si el búfalo es... ¡Pero el búfalo! ¡Pero el búfalo! ¡Pero el búfalo! ¡Me traga el fuego! ¡El ojo! ¡El ojo también, el ojo también! ¡Pumba! ¡Le he dado, le he dado! Por favor, por favor, una hoguera Haz una hoguera, haz una hoguera en un segundo Que no tengo fuego ¿Alguien tiene... Por favor, rápido, rápido Alguien que tenga... El boomerang Rábano, una hoguera Que no puedo ahora ¿Cómo se ha pillado el búfalo? No tengo ¡Que se ha pillado el búfalo! 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 Es que... Chus, si me paro, me matan las sombras Que no Bueno, tío, pues hace una hoguera y así tienes donde revivir A ver, tío, si nos sigue hasta la DEA Ah, ya estamos Mira, 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 el padre ¡Vamos! A poner un búfalo este A poner un búfalo este Que se ha hecho mayor Tiene pelo en los huevos ya, eh Venga, dale Ya reviví, ya reviví Ya reviví, ya reviví Toma, toma, toma A ver, le estoy dando Oye, me quiere ayudar a la mata No No tengo ni la lanza ¡Toma, toma! A ver, aquí hay una lanza Mira, que va el búfalo para el azul Mira, que va el búfalo para el azul Aquí hay lanza Aquí hay lanza ¡Ayúdame! Hostia, he tomado una tecla ¡Chus, ayúdame! Pues si no tengo ni la lanza Venga, si yo lo tengo distraído aquí A mí me siguen los tipos negros Pero... Ah, sí, sí, tengo lanza ya Un segundo Madre mía, que he salido aquí en un momento Tienes tardiéndolo aquí Es el puto apocalipsis Es el puto apocalipsis Es el puto apocalipsis Hay que morir Hay que seguir aquí hasta que Me cago en la puta ¿Dónde estáis? Yo estoy siguiendo al búfalo Quítate, quítate Quítate Que hay otro búfalo grande Que hay uno grande aquí también Pues yo iba por el pequeño El pequeño El pequeño El pequeño es inalcanzable El pequeño es inalcanzable Pues aquí estamos Chicos, socorro ¿Qué? Es que viene Esto es el apocalipsis Es el apocalipsis judío, tío Totalmente ineditario Topa, tío Hay fuego Hay fuego, hay sombras Hay bichos con cuernos No podíamos ir con uno Y ahora con veinte No hay cojones No hay cojones ahí ahora mismo Antes de que se anochezca A por la A por el dragón de fuego Que haya al norte Venga, vamos Dale, dale, dale ¿Dónde hay un dragón de fuego? ¿Dónde está? Que ya nos guiamos Sígueme, Chu Coño ¿Dónde estamos? Testimonios Vamos todos para arriba Todos para el norte Con lo que fuero no hemos podido Venga, vamos por el dragón de fuego Y morimos todos como campeones Todos para el norte Todos para el norte Opa, opa ¿Cómo funciona el boomerang? ¿Cómo se pilla? Cuando vuelve Pues tú lo tiras y vuelve Ya, pero tengo que pillarlo Que si no me dan la cabeza Opa, opa, opa Para un segundo Dale diez segundos a esta gente A que lleguen Vamos a por el dragón del norte Eh, tío Que se le ha quitado el celo A los búfalos, cha Justo ahora, ¿no? Ahora es verano Si alguien quiere subir Eric, si alguien quiere suicidarse o algo Que se suicide Ah, no, no vale nada No, no, no ¿Cómo corrí? No sé qué días Venga, vamos Yo tengo un hambre que te mueres, eh Pues la realidad, ¿no? Yo había hecho un... Chavales A por el dragón de fuego ¿Qué cojones? Esto parece la tercera novela del silencio de los corderos A por el dragón de fuego El dragón... A ver, ¿dónde está? Negro de ojos azules ¿Dónde se va? Mira, por ahí Seguimos al norte Seguidme, seguidme, ya Vaya cagas Y vamos a morir todos como campeones No creo Si alguien quiere comer, aquí hay vallas A ver, aquí faltan dos Aquí hay vallas Pues alguien quiere comer ¡Primero que llegue! ¡Hijo de puta! Hay vallas y zanahorias, chavales Yo voy a pelear Sin armas, ni nada A ver, ¿os acordáis que os dije que no comerais zanahoria? Este es el momento de aprovechar ese... Rápido, hay que coger energía Rápido, hay que coger energía Es el puto late, tío Esto es como cuando en el LOL Mata al dragón, tío Y... Hostia, que me quiere matar a un buitre Hostia, tío, las ranas Eh, por favor Por favor Un hoguera Un hoguera Un hoguera, por favor En serio te digo, un hoguera Venga, venga, venga No, pues yo no puedo Alguien que tenga un hoguera, porfa A ver, está el dragón aquí Venga No, pero un segundo, por favor Un hoguera Que me sigue Un hoguera Que me sigue Deja testimonio de lo que estás Pero tenéis que hacer una hoguera, ¿no? Tenéis que hacer una hoguera Si no, ni testimonio ¿Dónde está? ¡Sale! ¡Coged silencio! ¡Hace una hoguera! ¡Está bien de esa mierda, Morty! ¡Morty! ¡Está bien de esa mierda! ¡Morty, está bien de esa mierda! Por favor, hoguerita Que le tengo que pegar ¿Dónde se ha ido? Que tenemos que revivir dos Aquí hay otro muerto Venga, te hace una hoguera Te hace una hoguera Es que sin hoguera Luego no va a poder revivir nadie En serio No me deja hacer una hoguera aquí, tío No me deja Bajaos para abajo Hazla aquí Hazla aquí Ahí ya se puede Venga, a todas a la hoguera Oye, que yo no sé ir a la hoguera ahora ¿Y el dragón? Por la virgen, eh Que me voy a morir, tío Hijo de puta, me muero ¡Ay! ¿Cómo se esquiva el dragón? Si es eso Hostia, y ahora el murciélago está bien Esto ya es el colmo de los putos colmos Tú, que es de noche Que es de noche a la hoguera Seguida al puto robot Que es el único que da luz, tío Te voy a poder Hay hoguera Hay hoguera también Por favor, por favor, tío Hay que sobrevivir a esto, eh Mira eso Ah, ¿qué es esto? Esto es algo que recordarán vuestros miedos ¡Aaah! Esto es algo que… ¿Os acordáis del Leroy Jenkins? Esto, esto Tío Esto es el dragón de ojos azules Dios ¡Ataca! Me cago en la puta Hay fuego Hay… Mira, hay fuego Hay murciélago ¡Ataca! Erick, ¿no has llegado todavía aquí al norte? Me voy a morir de la estrés Me voy a morir de la estrés Pero en la vida real, ¿sabes? Ay, mi madre Alá, tomad por todo ¡Venga, vamos! ¡Ataca! Tío, que no muero, eh Soy más duro que la rodilla de la cabra Ay, que viene por mí ahora Bueno, vayas a revivir o qué Yo he revivir ya Estoy asado, tío Me estoy muriendo de calor, de ansiedad ¿Tenéis un día hace pan por ahí o qué? Y no tengo tabaco ¿Quién está quemando todo el puto rato, tío? El calor El verano El verano El verano Está siendo un desvierte Qué pesao De lava magmática De lava magmática Venga, que solo queda un murciélago Morty, mira esa mierda, Morty Abre los ojos, Morty No sé por aquí, vale Le he pegao Vamos a los ataques Ataca, coño Hay que poner aquí a ver, chicos Aquí al lado Usa la ulti, chu Quitéa, quitéa Chavales, todos Al varón Por favor Hay que matarlo Yo le he pegado, tío No hay cojones No hay cojones No hay cojones No hay cojones Yo voy a sobrevivir esta puta mierda Ya verá Toma Hay que cojar el alma de nuestro padre Eh, que como muramos todos nos echan, chavales Pues nada, tío Buenas noches, tío Si estoy deseando que me quiera tomar ¿Hemos muerto todos? No, 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 no Ale, no seas aguacierta Ya está, ya está el ADC Venga, coge el hacha ya por él Que me mata de una hortia Recoger el arma de vuestros acompañados caídos y pegados No me deja No me deja Es verdad, que revives con más vida, ¿no? Da igual, te mata de una hortia No sé si no me deja Oh, oh, oh Ah, sí, sí me deja No, está dando bien Me cojones, esto se mata por... Joder Hay cola Hay cola en la zona de resurrección Hay que guiarlo a un bosque Hay que quemar el bosque entero Sí, 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 huele Venga, venga Venga, venga Me gusta, tío, sí, sí, sí Me gusta todo En cuanto sale un poco del área se pide He encontrado un huevo dragón Sale un poquillo del área y se vuelve donde estaba Sí, tío ¿Pero dónde estaba él? Tengo un plan Es su hábitat natural Coño, vamos a plantar árboles aquí No, poner una hoguera en su ave Donde faunea él Vamos a ver una cosa Si es un dragón de fuego ¿Cómo lo vamos a quemar? Sus normales No, que ponemos una hoguera al lado Y al morir ¡Ah! Es inmune, coño Habrá que atacarle con cubitos de hielo O algo así Es una abeja, eh No es un dragón Otra vez me ha vuelto a matar Qué pesado, tío Es una abeja, eh Tengo un plan Tengo un plan Eh, hay perros Hay perros Perros con abeja Esto es el puto colmo, tío Cuando la ladran la luz de la abeja Hay perros con abeja Me han caído dos rayos en un momento ¡Ah, ah! Que me persigue Hay un perro ardiendo Ahora lo veréis por ahí Sí Hay un perro que se atendió fuego Bueno, chicos, yo... Creo que hemos perdido ¡No! ¡No! Es el tercer rayo que me gana en un momento, eh Tengo un plan Tengo un plan Que lo matamos A ver, vamos a hacer caso al plan Qué plan es A ver, venga ¿Dónde está el bicho? Hay que poner una hoguera de dónde está él Y según reímos Al lado nos reímos Y a pegarle, eh El problema es que no le podemos pegar sin armas Yo voy a coger mi boomerang ¿Dónde está el bicho? Venga Venga Y nos estamos asando sin pelearnos con él Le doy al bicho Le doy al bicho Le doy al bicho Venga 3, 2, 1, a por el bicho Por ahí A por él Oye Y si le miramos mal Y lo acojonamos Pero tiene que ser muy mal Hay pelea ahí, eh ¿Los perros no están peleando con él? ¿Los perros no están peleando con él? ¿Pero cómo se coge el puto? Muy mal tipo Si fuera Esperanza Guisd Y si Y si Y si Y si Le puedo molestar con el robot Para que me Venga Ataca ¿El perro ese de fuego? ¿Qué es? Venga Venga Los perros están ardiendo Los perros están ardiendo Es que los perros no le pegan, yo creo Los perros no le pegan, eh No te creas No te creas Voy a dar vueltas aquí en plan mosca De hacer mosca Esta es la táctica mosca Mira, sí, sí, sí le muerden, eh Sí le muerden Tomás por culo Sí, sí le muerden Que le muerden Le muerden Los chinos No comen los chinos Ah Lleva por revivir ahora A ver si le hacen prender en fuego Deja testimonio Deja testimonio En la vasta red En la vasta red De esta épica aventura Sí Pues la red es vasta y fría En la vasta red Y solo se halla consuelo en ella No, tío, me mata A través de la historia de los hombres En las que aparecen murciélagos, fuego Sombras negras Me como un putío, chaval Me gustaría ver la barra de vida del bicho Parecen bastante retrasados Mira, no ha sobrevivido un puto lobo, eh Ah, los que son inmunes al fuego Aunque creo que aquí hay un problema de lógica Chus, por favor, vamos a ir cerrando Que yo esta semana estoy muy dura y tengo sueño Alex Esta semana ha sido muy dura, Alex Esta semana ha sido una mierda Alex Eso no lo matamos, eh Te lo digo yo No, ya No, nosotros desde luego que no Nosotros desde luego que no No podemos tirar aquí hasta la mañana Chinga, chavales Hay que buscar un tutorial en Youtube o algo así A partir de ahora El que muera no revive A partir de ahora A partir de ahora Una mala noticia En cuanto se acabe el combustible en la hoguera esta Vale, ya ha muerto Queda alguien vivo Hay cola para Hay cola para Cuando tu revives Hay cola para revivir Hay Hay Decidme donde hay una lanza por lo menos Para darle un cate Hay lobo blanco Hostia, lobo blanco Ese es bueno, ese es bueno A ver si se pega el lobo blanco con el Bicho Dale Dale Eh ¿Dónde hay una lanza? Tío, es que revivo y muero Me ha matado un rayo Es que tiene cojones, eh Mira, aquí hay lobo, aquí hay lobo Venga, venid para acá, hijo de puta Vamos a matarlo Toma allí Toma por culo Ahora, ahora estoy vivo Ahí, ahí, ahí Ahí le están dando Ahí hay un montón de lobos dando el caña Venga, venga, venga Tío, que no le pegan los lobos yo creo Sí, sí, le pegan Sí, 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 le pegan, hombre Hay que tener fe Hay que tener fe Hay que tener fe Pero como se Como se huye del bicho este No se puede quitear, eh Yo he visto que Por un caminillo No se puede quitear este No se puede quitear Hostia, me he prendido en fuego Me pegamos con una pala Voy que ardo, chavales No, tío Pero si da igual Pero si el objetivo era suicidar Ataca en los ojos Venga, vamos a hacer fotos de grupo Chavales Chavales, pone que hay que atacar en los ojos, eh Me acaba de salir Un selfie Un selfie No, espera El selfie para cerrar Venga, esta será la foto del vídeo El Erick Falta alguien en el selfie Falta el Erick El Erick Se ha casado con una araña Ha tenido ahí Está llegando por ahí Está llegando Por ahí no, Erick Porque hay río Y está subiendo el Erick Hay que esperar al Erick Para la foto de equipo, gente Espera, por favor, tío Jugando en esa casa Jugando en esa casa con una araña Ha tenido hija Se ha convertido en el mejor alcalde del pueblo araña Ahora viene Erick con su ejército Un poquito de arañas A matar al monstruo Lo está dejando todo Por los amigos que le dejaron atrás Los amigos que le dejaron atrás por los dedos Vente, vente, Erick ¿Quieres salir en la foto? Matarme Toma Foto, foto, foto Todos juntos Nooo Día 22 Everyone is dead Esperate Todo en fila india En fila india Pero más atrás A ver, a ver, todo es así No, a ver Los pequeños delante Los altos atrás Esa es la verdad Te falta uno Hay uno que no se le ve Espérate Si aguantamos aquí un rato Mientras hacemos el selfie Los lobos lo matan, ¿sabes? Tenemos un minuto y cuarenta segundos Yo creo que no da tiempo No, no, hay que esperar A ver qué pasa cuando se muere No, no, no Se ha acabado el mundo Se ha acabado el mundo Venga, ponía pie para la foto Hago la foto y ya está Y yo te quiero Yo debería estar aquí Así Imprimo pantalla En 3 2 Mira, el Erick El fantasma de Erick tiene 8 ojos A ver, ¿quién es el fantasma más chulo de todos? El robot Me gusta el robot a mí Si, el robot está guapo Ey, si nos marcamos un 2 A la de 3 Desaparecemos todos con el agarre espalza de ahora Venga 1 2 2 Y 3 ¿Quién ha sido el bonger? ¿Quién ha sido el bonger? A ver, sale A ver, a ver, a ver 1 2 3 3 3 ¿Quién ha sido el bonger? ¿Quién ha sido el bonger? El fútbol no sabe A ver, venga, a ver A ver, a ver Vota el selfie final En serio, a la de 3 1 2 2 Y 3 2 Y 3 Madre mía Que no me deja Que no me deja Imposible Bueno chavales Hasta aquí Despediros Si, si, está hecha la foto Venga chicos, nos vemos Que vaya bien Venga, chao Hasta la semana que viene Por fin esta semana que viene El nuevo mundo El nuevo mundo que quería Lopa hace un rato Hasta la semana que viene Hasta el año que viene Hasta el año que viene